Desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología estamos trabajando en varios proyectos, ya sea a nivel gobierno como también a nivel entidades privadas o empresas privadas. Se está trabajando con el tema de disposición final de varios tipos de residuos. Estamos trabajando y asesorando, haciendo algunos proyectos que estamos presentando para poder optimizar la gestión de medio ambiente de la provincia. Sabemos que en la actualidad el Secretario de Ambiente de la provincia es también presidente del COFEMA, que es el Consejo Federal de Medio Ambiente a nivel Nación, así que tenemos una excelente oportunidad para poder llevar a cabo buenos proyectos y conseguir apoyo y fondos de Nación para poder llevarlos a cabo. Así que estamos tratando de articular con empresas privadas que están trabajando en el tema también y poder hacer desde La Rioja una provincia que sea ejemplo de modalidad de trabajo en todo el noroeste argentino. Bueno, en este momento en la universidad estamos trabajando dos proyectos específicos. Uno, lo que es a nivel municipio, también está armando un grupo de trabajo de todo el NOAA, con el tema de compostaje. Siempre hablamos del residuo del sistema GIRSU, que es la gestión integral de residuos sólidos urbanos, o sea que es la basura típica común de las casas. Se está trabajando, hay un grupo que se está formando, hay una tendencia en todo el NOAA, todo el noroeste argentino, donde se están tratando de aplicar políticas y estrategias comunes. Y en lo que es también la parte de lo que es la Secretaría de Ambiente, estamos apoyando y trabajando con ello, también en todo el tema de consorcios, que es un sistema nuevo que se está implementando a nivel provincia. Estamos ayudando con la capacitación para los distintos municipios del interior para poder llevar adelante, digamos, estas herramientas de gestión de todo lo que es la gestión de residuos.